Bienvenidos a un nuevo no capítulo de Nauto Aventuras. Amigas y amigos míos, peje reyes. Estos videitos de modo informativo los hago principalmente porque se repiten muchísimo las preguntas, se repiten muchísimo las dudas y tratamos de hacerlo obviamente para informarles, para recomendarles algunas cosillas para que ustedes obviamente pesquen muchísimo más. Esta vez me han preguntado muchísimo sobre la pesca de peje reyes y estos videitos yo los hago en base a mi propia experiencia como también de algunos amigos. Les comento lo que voy a poner más o menos, las recomendaciones, los equipos, los señuelos y ellos me dicen sí, perfecto, podrías cambiar esto y ahí vamos modificando obviamente algunas cosillas y llegamos a la conclusión de que estas cosillas son algunas de las mejores, recalco en base a nuestra propia experiencia para la pesca de peje reyes. Es importante considerar el contexto, nosotros por lo general los pescamos en aguas calmas, en estuarios, en orillas de playas donde no llega mucha corriente, donde no hay mucho viento, donde no es mar abierto, por lo tanto podemos ocupar equipos bastante livianos con señuelos muy pequeñitos que son muy pero muy atractivos y efectivos para la pesca de peje reyes. Voy a recomendarles cinco modelos de señuelos que son efectivos y muy pero muy buenos para los peje reyes, enumerándolos desde el menos letal al más letal. Absolutamente todos funcionan pero unos son más buenos que otros, con unos hemos obtenido más capturas que con otros. Número cinco, spinner, pequeñitos, número uno, número dos funcionan bastante bien yo diría, hay más efectivos para los peje reyes pero funcionan. Ahí están, estos son bastante pequeñísimos, tenemos en distintos modelos, distintas formas, distintas marcas, no vamos a recomendar nada en específico. Sí les recomiendo que sean pequeñitos, sí les recomiendo que les cambien, en el caso de que traigan arañas, se las cambien por un inline. Eso va a hacer que los peje reyes se enganchen mucho más fácil porque hemos tenido experiencias de que con arañas cuesta un poquito más que se enganchen, en cambio con inline es mucho más fácil. Así es que, bueno, ahí está, número cinco, spinner. Número cuatro, esto ya, yo diría que ya esto es muy efectivo, es muy efectivo pero existen más efectivos aún. Los pequeños, micro-gig, igual que cualquier señuelo existen distintas marcas, distintos patrones. Ahí está, esos son micro-gig, son aproximadamente estos de tres puntos, ah no, miento, estos son de cinco gramos, por ejemplo, ahí hay unos de cinco gramos, son como unas pequeñas chispitas finitas que tienen una araña muy pequeñita. Ahí está, otro de cinco gramos. Hemos probado muchos patrones, todo funciona, siempre hay una inclinación, cuando hay solcito, por los colores cromados, colores plateados, también funcionan bien rosaditos. Son como los patrones que más usamos, esos que son azulitos, medios cromados, con rosado, funcionan muy pero muy bien. También pueden encontrar de todas marcas, de todas variedades, de todas formas y esto sí, hay algunos que tienen pequeños anzuelitos, ahí están, y otros que tienen unas pequeñas arañitas, aquí no se alcanza a ver, pero una arañita muy pero muy pequeña, que es muchísimo más pequeña que la de los spinners, de estos por ejemplo que están aquí. Así es que con esta arañita, no sé de cuánto será en realidad, pero es este por ejemplo un Mayorkraft de cinco gramos, con una arañita pequeña, lo hemos usado cientos de veces, ahí con mi amigo también que está detrás de cámara, mira, dale una vuelta para que aparezca. Número tres, pequeñas cucharitas. Está de más decir que existen distintas marcas, distintos modelos y como bien se han dado cuenta, todo lo que hemos mostrado son señuelos bastante pequeñitos, entre tres y siete gramos aproximadamente, que el PGRay lo puede atacar sin ningún problema. Número dos, y acercándonos a lo más letal señoras y señores, tenemos los Metalpins, o también más conocidos como caballitos, ahí están, son señuelitos muy pequeñitos y se caracterizan, son metálicos, tienen arañas muy pero muy pequeñitas, que facilita mucho que el PGRay se enganche muy pero muy fácil y se caracteriza porque vibran muchísimo. Y nos hemos dado cuenta que eso irrita muchísimo a los PGRay y eso no sé si le dará algo más, un tipo de realismo o algo que hacen que los PGRay lo vean y lo ataquen pero de inmediato. Así es que en número dos dejamos los Metalpins. Y número uno señoras y señores, acercándonos a lo más, lo más letal, lo más efectivo, lo que más me ha funcionado a mí y también ha funcionado a muchos de mis amigos, siempre es lo primero que andamos trayendo cuando pescamos PGRay es con señuelos, es importante recalcar en los contextos en que nosotros pescamos, también sirven para pescar los en muelles, como les comento en playas, estuarios, aguas calmas, funciona muy pero muy bien esta pesca y estoy hablando de los famosos vinilitos, señoras y señores, ahí está, Jigkiad de aproximadamente 3 gramos a 5 gramos utilizamos para la pesca de PGRay es 5, 7 y hasta 10 gramos utilizamos para la pesca de los robalitos en el contexto que nosotros pescamos, pero estos por ejemplo son de 3 gramos y tienen un anzuelo muy pero muy pequeñito, ahí si se dan cuenta es del porte de un alfiler, señoras y señores, del grosor de un alfiler, entonces utilizamos estos de 3 gramos, aquí hay uno si no me equivoco debe ser de también de 4 gramos, ahí como les comento para los PGRay es llegamos hasta 5 gramos y siempre nos preocupamos de que tenga un anzuelo pequeñito, no voy a hablar de números señoras y señores y no voy a hablar de marcas en específico, ¿por qué? porque muchas veces los números varían entre las marcas, si yo digo un número, no sé, X, un número 5, no es el mismo en esta marca que en la otra, por lo tanto fíjense que sea un anzuelo muy pequeñito, un anzuelo muy finito como esto, miren, ahí está, lo vamos a mostrar más de cerca, un anzuelo muy pero muy pero muy finito y obviamente todo eso acompañado de las gomitas, los vinilos, aquí están, miren, utilizamos para los PGRay es muy muy pequeñitos, les cortamos la colita algunos porque si no el PGRay se lleva solo la colita y no se engancha, así es que bueno, ahí utilizamos también colores visibles, colores bastante prendidos, rosados, verdes, ocupamos estos también que son medios blanquitos, transparentes, etcétera, ahí hay que ir probando, obviamente hay días que no hemos dado cuenta que pica más con uno y no con otro, otro día viceversa y así, por lo tanto lo que yo recomiendo es ir probando, viendo lo que funciona y toda esta información que yo les estoy dando, la hemos ido recolectando en base a varios experimentos que hemos hecho aquí conjunto un par de amigos, aquí está uno detrás de cámara, otros están por allá, otros están ahí detrás de la puerta, es verdad, miren, enfócalos para que después no... porque después no digan que estoy solo, entonces nos hemos encontrado de repente en nuestras salidas de pesca con cardúmenes enormes de la mañana hasta la noche y bueno, sacamos nuestra cuota, lo que quiere llevar cada uno y después ya empezamos a devolver, empezamos a probar distintas cosas, empezamos bien, pican con señuelos más grandes, pican con señuelos más chicos, entonces eso, en base a experimentos nos hemos dado cuenta que los señuelos que les mostré, que ya les he mostrado son los que más y mejor funcionan, los más letales y como bonus track estoy seguro que lo van a preguntar muchísimo y lo preguntan ya muchísimo en los videos en los videos de años anteriores, por ejemplo, que he grabado mucho pesca de pejerreyes, qué equipos utilizo, qué carretes recomiendo, siempre equipos muy, pero muy, pero muy livianos, equipos muy sensibles, carretes muy pequeñitos, líneas muy finas, pero obviamente tenemos que mostrarles, estamos aquí en la buena vibra Fitching, señoras y señores, en la ciudad de Puerto Ara son auspiciadores del canal desde casi sus inicios y me facilitan aquí toda su mercadería para obviamente hacer los videitos, así es que, miren, aquí les tengo algunos modelos de, listo, aquí les tengo algunos modelos de cañas que utilizo para pescar pejerreyes, aquí por ejemplo está la Okuma Geek Select Pro, esta es entre 3 y 14 gramos y funciona muy, muy bien para lanzar todos esos señuelos pequeñitos y porque no, es una caña también que te serviría para pescar truchas, para lanzar señuelos de 10 gramos, entonces puedes hacer pesca de pejerreyes, de robalos, de truchas, sin ningún, ningún problema, así es que esta es una de las cañas que más he ocupado también en el canal, junto con otra estrellita también que tenemos, que es la caña Rapture Dogma, muchos, pero muchos me preguntan por esta caña, si es una de las cañas que más he utilizado también, es una de las cañas que más me ha durado también, y bueno, esta lanza entre 0.5 y 7 gramos, te sirve para lanzar absolutamente todos los señuelos que mostré para la pesca de pejerreyes, son alternativas que no son tan económicas, andan por ahí entre los 70 y 90 mil pesos, creo, si no me equivoco, pero también hay alternativas mucho más baratas, como por ejemplo esta, que estábamos viendo recién con los chiquillos, no la he usado, pero es una caña que te sirve también para esta pesca, una alternativa económica, una caña muy liviana, una caña muy fina y que te sirve para pescar pejerreyes, esta lanza entre 5 y 25 gramos, eso, por supuesto, también te sirve para lanzar un señuelo de 3 gramos sin ningún problema, ahora, no vas a lanzar lo mismo que por ejemplo con la Rapture o con la Okuma que te mostré recién, vas a lanzar un poquitito menos, pero es prácticamente lo mismo, es una caña, yo diría que bastante más pesada que las otras también, entonces eso, entre una caña barata y una caña un poco más cara, te dan, tienen mejores materiales, el tema de las losas estas que tienen en las anillas son mejores, la calidad, los materiales son mucho más livianas, etcétera, yo creo que esas son las principales diferencias entre una caña más económica y una caña de más alto valor, junto con estas cañitas, carretes que he utilizado y con lo que lo podríamos combinar para que nuestro equipo esté equilibrado, un carrete Okuma Seymar C10 es una muy buena alternativa, son carretes muy resistentes, por aquí está, carretes muy resistentes, carretes muy pequeñitos, con bobina también que no tiene tanta capacidad, aunque yo creo que aquí igual entran unos 100 metros de un 010, ¿o no? Entran 100 metros de una línea 010 que es una línea muy muy delgadita, este es un muy buen carrete para que tú lo puedas combinar con alguna de las cañas para pescar PGRI o con cualquier otra, también tenemos el Rapala Felin 800, que es un carrete también muy pero muy pequeñito, pero, a ver, este carrete es muy resistente, es muy duradero y te puede durar años, ¿cuánto vale este aproximadamente? 37.990. 37.990 aproximadamente, y dejémoslo en 37 aproximadamente porque el 990 ahí es precio preciso, pero tenemos también este que vale 21.990, que es un Rapala Felin, pero entre este y este yo te recomendaría mil veces este, el Seymar C10. Este es un carrete que me gusta, es muy livianito, funciona muy bien, pero no te va a durar mucho, y así te lo digo porque ya he tenido tres, he tenido cuatro si no me equivoco, porque como les comento, es un carrete que me gusta muchísimo, es bastante livianito, el sonido de la chicharra es bastante atractivo, pero es un tantito desechable, no sé, o solo ha coincidido de repente que se me han echado a perder muy fácilmente, pero eso, te recomendaría uno de mejor calidad, aunque como les comento, si andas buscando algo barato y no sales a pescar mucho, también es una opción que te puede durar. A mí no me duran mucho porque salgo a pescar muchísimo, no soy muy bueno, tampoco me cuidan las cosas, pero también una buena alternativa. Todo esto combinado con líneas finas, líneas 0.10, yo diría que máximo 0.12, un multifilamento. Acá hay uno que ocupo muchísimo, que es el Shimano Kairiki para la pesca de truchas, para la pesca de pejireyes y para la pesca de rohanos, con estos equipos, ¿ok? 0.10, aquí vienen 150 metros, y acá hay uno que es un suffix también, que es muy muy fino, este es un 0.10 también, es un 0.10 también. Y bueno, esas son alternativas, ahí tendrías, a ver, yo te estoy dando solo ejemplos de los equipos, de las cañas y de los carretes que yo uso. Puedes usar de otras marcas, hay muchísimos más, muchísimas marcas, muchísimos modelos, lo importante es que lancen el gramaje, que tienen todos estos señuelos, que el gramaje esté dentro de lo que lanza la caña, que sea un carrete bastante pequeñito, una línea fina, y vas a poder pescar sin ningún problema. También te recomendarías estos Snap, que son bastante pequeñitos, mira, que son hasta 5 kilos, este es un Blue Fox, y eso, amigo, amigo mío, sin más que decir, espero hayas disfrutado de esto, espero te haya servido, y deja en los comentarios qué cosas utilizas en tu ciudad, en tu país, para la pesca de peje reyes. Suscríbete, espero esta información te haya sido de utilidad, y nos vemos en un próximo capítulo, ahora sí, el próximo será capítulo, ¡den autoaventuras!